Personal de la seccional de investigación criminal CIGIN en compañía del CTI y el Ejército Nacional lograron la captura de tres personas, identificadas como Jorge Eliet Gallardo Flores alias Pinky, Gerson Becerra Velásquez alias Gerson y Nixon Fabián Cuellar Velásquez alias Mono Cuellar. Gracias al trabajo articulado que se viene liderando por parte de nuestro Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, se pudo en el municipio de Pailitas lograr la captura de estos tres individuos, los cuales también se logró la imputación de dos cargos a dos personas que ya teníamos privados de la libertad en operaciones realizadas anteriormente por parte de la Fuerza Pública. En la misma diligencia se realizaron dos notificaciones en Centro Carcelario de Dinael Santana Contreras alias Danielito y Brian Bustos Mantilla alias Darío. Tenía antecedentes por la parte de concierto para delinquir y de igual manera, de acuerdo a las denuncias que nuestros ciudadanos colocaron, pudimos crear esa noticia criminal para que nuestra Fiscalía nos emanara la orden para recolectar los elementos materiales probatorios que hoy pudimos ejecutar. Estas personas, según las autoridades, se dedicaban al terrorismo en Pailitas, Pelaya y Curumaní. Los cuales hacían parte de la red de milicias del ELN en el municipio de Pailitas, tres bandidos muy peligrosos, muy importantes, dedicados a la extorsión, al secuestro, al cobro de vacunas igualmente y a la afectación o la ejecución de atentados terroristas en la Ruta del Sol. Las capturas se adelantaron en los municipios de Pailitas, Cesar y Cimití, Sur de Bolívar, a través de la realización de cuatro diligencias de registro y allanamiento. Los capturados eran requeridos por el delito de rebelión y pertenecen a la red de apoyo al terrorismo del ELN, la cual participó de manera activa en la ejecución de tres policías que ocurrió en el mismo municipio en mayo del presente año. ¡Gracias! ¡Gracias!